Hola amigos de Luz, hicimos esta foto en La Bañeza en 2018. Un año más tarde participamos en el festival Art Aero Rapper en La Bañeza y la pegamos en la pared con la técnica del Weed Pasting Art. ¿Cómo hicimos esto? En primer lugar, la fotografía es una fotografía hecha rotando la cámara. Es un Camera Rotation Photography. Tiene 12 rotaciones, ángulos de 30 grados con tapado entre cada rotación, es decir, exponemos, tapamos, giramos, exponemos, tapamos, giramos y así hasta 12 veces. En cada una de las rotaciones iluminamos de un color diferente y así obtenemos nuestra foto. Para el Weed Pasting, creamos un engrudo con harina, gracias a la negra, la neleal, que nos ayudó muchísimo en esta acción. Pudimos pegarla en el muro, combinarla también con un marco hecho con graffiti. Nos ayudó también Zeta de Criartos con la caligrafía y por supuesto mi compañera Patri. Espero que os guste este trabajo efímero donde combinamos light painting con el más puro street art. ¡Gracias!